¿Qué padre no se preocupa por sus hijos? Yo también quiero que el mío crezca en un ambiente seguro y trabajaré duro para lograrlo. Yo soy del equipo del cambio. No podemos seguir como estamos. Le daremos un golpe al crimen con una policía mucho más comprometida, que esté bien entrenada con la mejor tecnología, pero sobre todo que sea parte de nuestra comunidad. Gente como él y como tú son mi equipo del cambio. ¡Gracias!